No, no, tí, 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 ya está, el cerro está grabando. Vamos al vídeo, uuu, uuu. Ha surtido el teléfono en el emulano, eh. Furtado a colocar, tí, furtado acá para avall. Al suporte, al pie del boche, ha surtido, ha acentuado a avall, eh. Ya, eh. No le paro ahí, yo, ah, ya vamos a tomarme. Está la tarde grabando. No voy a hacer, no voy a pasar a la escala, no voy a hacer el móvil, eh. Ya le pica atrás, tu pants. Ya está nace, no voy a pasar. Sienta ahí. No, no, no. No veo, esto va a hacer que vin Goswetle sal, eh. Se plette en la esquina La e-la es una vivenci... Sin tu lado acé-la? Ya, ya sí. La vamos a ver si la la va a hacer la vacuna, se me va a asustinar con mi, vaya allá. Ya, 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 ya. Venga pa' esto que la... Eres. Ven A-se, ven A-se. Vale. Ya, ya. Ya ve, ya. Vol algunos también hay que traer atrás y eso esgilano, ya. A-ya? El Señor, en el principio, creas que la gente se sabe de las patadas de la gente. Pero la gente se llama la patada, ¿verdad? Sí. La gente se llama la patada. No se llama la patada. Gracias por ver el video.